Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me puedan escuchar, buenos días. Hola André, hola Nelsi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lucero, hola Valeria. ¿Cómo están? Alejandra, ¿qué tal? Bien, vamos a hacer nuestra clase de hoy, que trata acerca de Grecia. ¿Qué tal Adriana? La clásica, nuestra última clase del año, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de Grecia, pero cómo el cerebro se programa para tener un fin de algo y un nuevo inicio, comenzar. Es muy importante eso, en nuestra forma de pensar. En realidad todo el planeta, ¿no? En realidad todo el planeta. Vamos a hablar de, no de ello, pero vamos a hablar de Grecia. Y la importancia de Grecia al curso. ¿Qué tal Teresa? ¿Qué tal Teresita? Gracias. Igualmente, igualmente. Larguísimo el fin de semana, ¿no? Larguísimo. Ustedes si bien lo imaginaste el fin de semana en épocas comunes y corrientes, o sea, sin pandemia, desde los jueves, siempre un viaje de sasos. Pero bueno. Espero les han pasado bien en Navidad. Les han pasado bien, les han comido bien, les han disfrutado. Ah, ¿tienen clases el sábado? Qué bien, qué bien, qué bien. Claro, es que ya había trabajo. Bueno, yo sí no trabajé el sábado. Estoy feliz. Vamos a comenzar. El link me dice que el sábado tiene un clases. A ver, vamos con... Ah, ahí está. Con Grecia. A ver, para hacer la introducción. Grecia es la primera civilización europea que se estudia, ya que las anteriores eran de origen asiático, Mesopotamia y africano, Egipto. Bueno, si se hubiera profundizado un poco más, o hiciéramos China, India, hebreos, fenicios, persas, también son asiáticos. Los persas quedan en lo que hoy es Irán. Los chinos, bueno, en China, los indios, en manera semejante, en la India. Los hebreos quedan en lo que hoy es Israel, que también es Asia. Hace unos días celebramos el nacimiento, probablemente para nosotros, los latinoamericanos pertenecientes a la cultura occidental, el asiático más famoso, que es Cristo. Cristo es asiático. Bueno, era asiático. Y celebramos, hace unos tres días atrás, su nacimiento, y esto no es que yo vengo con agua fiesta, ¿no? Para nada, yo también lo he celebrado, mi hija estaba contenta, era navidad. El nacimiento establecido por una cuestión de votación. Nadie sabe realmente cuándo Cristo nació. Yo, probablemente, los que tienen más acertado a la fecha son los testigos de Jehová. Y si es que me estoy equivocando, pido disculpas. Los testigos de Jehová son los que recuerdan o celebran el nacimiento de Cristo. No estoy muy exacto, perdóneme si es que hay algún testigo de Jehová en la sala. O corríjame, o complementeme. Los celebran en mayo o abril, porque realmente Cristo debió nacer en esos meses. Mayo o abril, ¿no? Debido a la colocación de la estrella, la famosa estrella de Belén, que no aparece en la Biblia. Es un evangelio apócrifo, es decir, un evangelio oculto. Y Cristo debió nacer en esos meses, o sea, todo aquel que sabe algo de historia cristiana está totalmente convencido y eso es inobjetable. Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo no nació en diciembre, de hecho. Pero como se establece el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre en el concilio de Nicea, 300 años después de su nacimiento, a votación a mano alzada, y se gana por mayoría establecer esta fecha como la fecha de su nacimiento. El día de hoy, 28 de diciembre, se recuerda, no se celebra, se recuerda la matanza de niños inocentes realizados por Herodes. Es cuando un día como hoy, José baja del pesebre, porque el pesebre está en una montaña, baja a la ciudad y es donde se encuentran con dos personas que luego se les llamará ángeles, que la palabra ángel traducido significa mensajeros, y le dirán que no baje a su hijo si es que tuviera uno, porque están matando a niños inocentes. Por eso que el día de hoy es el día de los inocentes, ¿no? 28 de diciembre. ¿Ya? Entonces es para andar andando haciendo bromas, es para recordar a los niños que murieron por órdenes de Herodes. Y todo eso, ¿por eso qué tiene que ver? Occidente. Occidente, Grecia es uno de los pilares más importantes de la cultura occidental. Grecia no solamente aportó con su democracia, sino que Grecia aportó con su filosofía. La estructura filosófica desarrollada por, valga la redundancia, los filósofos griegos, pre- y post-socrático, obviamente, y Sócrates, van a ser de suma importancia para las bases del pensamiento de Occidente. Los romanos tuvieron su propia forma de pensar, pero tuvieron fuertes influencias griegas. Y cuando los cristianos, al final del Imperio Romano, comienzan ellos a desarrollar la propia filosofía cristiana, conocida como la patrística, se basan, se sustentan en Platón, un filósofo griego. Entonces, muchas de las formas, como vemos hoy, la religión cristiana, ya que este mes toca mucho de ello, la estructura de la teología cristiana se basa en Grecia. En la Edad Media, a finales de la Edad Media, a partir del siglo XI y XII, nuevos filósofos cristianos, en este caso, como santo Tomás de Aquino, cambian la estructura platónica en el pensamiento cristiano y lo reemplazan por una estructura aristotélica, y Aristóteles era griego, en lo que se conoce como la escolástica, que es aquello que va a regir Europa, el mundo occidental, entre los siglos XII hasta más o menos el siglo XV. Ese pensamiento cristiano basándose en el pensamiento aristotélico. Y a partir del siglo XV y XVI aparece una nueva forma de pensamiento, que muchos lo veremos con el humanismo, que también lo vamos a ver en clase, pero que retoma los principios platónicos, se llama el neoplatonismo, que se ve muy presente en el humanismo y renacimiento. ¿Ves? Entonces, ya estamos en el siglo XVI de Europa, con el humanismo y renacimiento, y las bases, entre las más importantes, que mueven el pensamiento cristiano, que es una de las bases de nuestro pensamiento actual, por más que uno se declare ateo, agnóstico o de cualquier otra tendencia alejada del cristianismo, pero las bases culturales del cristianismo se impregnó, el cristianismo se introdujo en varios elementos de la vida. La filosofía cristiana tiene una fortísima influencia griega. Entonces, estudiar Grecia, decir, ¿yo para qué estudio Grecia? ¿No? Es un equívoco, porque Grecia, lo que los griegos nos dejaron, está presente en el día a día, en tu forma de pensar, en tus tomas de decisiones, en muchas de las cosas que pueden pasar en tus decisiones, desde que te levantas hasta que te acuestas, hay muchos elementos, y entre ellos griegos. No es que vayas con tu toga, pues, o tu túnica de un lugar a otro, pero ha quedado, ha quedado en ello, en nuestro pensamiento actual, ya sea a través de los pensamientos cristianos, platónicos, aristotélicos, neoplatónicos, que son la base de la filosofía cristiana católica, o ya sea a través de los humanistas y renacentistas, que son la base de los ilustrados, que a su vez son la base de las reformas, o revoluciones del siglo XVIII y XIX, que son las que estructuran la sociedad actual. ¿Te das cuenta? La sociedad actual está basada en los pensamientos y en los planteamientos teóricos de los ilustrados. Los ilustrados están basados en los primeros planteamientos teóricos de los humanistas y renacentistas. Los humanistas y renacentistas le hicieron una revisión y un reestudio a la cultura griega y romana. Los romanos tuvieron aporte de los griegos, los cristianos tuvieron aporte de los griegos. Ahí está. Ahí está la importancia de Grecia. No solamente es la democracia. Por ello le decía a usted, cuando estuvieron con nosotros en el básico y ahora en el intermedio, cuando un alumno dice, ¿esto para qué me sirve? ¿esto para qué me sirve? Y al final de una clase no logra responderse esa pregunta o el profesor, nosotros profesores, no logramos responderle esa pregunta y él sigue con la duda, ¿esto para qué me sirve? El profesor no supo responder la pregunta. No supo demostrarle la importancia de los temas que se tocan. No supo, si lo vamos a los términos más modernos y actuales, no supo vender su curso. No supo vender su tema. No supo decirle, cacerita, esto es para esto. No le supo decir. A veces quedamos en ese formamento intelectual de que no, tienes que saber para que sepas cuánto medía la acrópolis. No, es una tontería. Vamos. Grecia, ¿dónde se ubica? Disculpe que está todo al revés acá. Ahí está. La ubicación geográfica. Grecia se ubica en la península de los Balcanes. La península de los Balcanes se halla en Europa Oriental o Europa del Este. Es una pena que no nos pidan que estudiemos Europa del Este. Es un continente que ha dado muchas cosas muy interesantes. Bueno, siempre, ¿no? Pero en los últimos siglos, bastante. Bastante. La Primera Guerra Mundial se inicia ahí. Hitler invade ahí. Las peores matanzas se han dado ahí. Es muy interesante Europa del Este, pero bueno, no nos piden. Aquí lo tienes. Esta es la península de los Balcanes. Europa del Este. Este pedacito que tú ves aquí, este es el casco, por así decirlo, de la bota italiana. Esa es la península. A esta península, los pobladores autóctonos oriundos de esta zona la llamaban helenos. Y es por eso que los pobladores de esta zona se llamaron, se hicieron llamar helenos. Helenos. De ahí que se habla, pues, de los helenos, de la cultura helénica. Son los romanos los que a esta zona la conocen como Grecia. Y comienzan a llamarlos griegos. O sea, claro, es curioso, ¿no? Porque si recuerdan las clases anteriores, en la región asiática que conocemos como Mesopotamia, el término Mesopotamia es un término griego. Y el término Egipto es un término griego. O sea, conocemos los términos, los nombres griegos. Ya, no los oriundos, como el caso de Egipto, que era Kemet, ¿no? Acá es al revés. Acá no es Grecia el que impone, o sea, no es el término griego el que se impone, sino el término romano, que es el de Grecia, ¿no? Esa es la tienda. Entonces, helenos viene de Hélade, no viene Helena de Troya, por si acaso, la hija de Zeus, sino viene de Helenos, viene de Hélade. Ahí lo tengo. ¿Ya? Y aquí están sus límites, ¿no? Por el norte de Iliria, que está por acá, y Macedonia, durante años, en el final del siglo XVIII y XIX, se discutía bastante si Macedonia era o no era griega. Por lo tanto, muchas veces se discutía si Alejandro Magno realmente era griego o no. Hoy día, esa es una discusión cerrada, hoy día tuviera profesor Susskufi que Alejandro es griego, sí, pero en algún momento se discutió bastante por la ubicación geográfica de la ciudad de Macedonia. Como estaba en la zona fronteriza, la ciudad de Macedonia recibió fuerte influencia de pueblos no griegos, fuerte influencia. Tanto es así que el griego que hablaba Alejandro Magno no era un griego entendible para las personas que se ubicaban en esta zona. O sea, si un ateniense hablaba con Alejandro Magno no lo entendía bien. ¿Por qué? Porque su griego tenía mucho aporte, tenía mucha mezcla de idiomas no griegos. Pero cuando se ha estudiado el griego macedónico, el que hablaba Alejandro Magno, se ha hallado bastantes raíces griegas. Por lo tanto, lo que se asume es que al ser una ciudad fronteriza, es normal que haya habido o que se haya dado intercambios y entre ellos también intercambios lingüísticos. Y es por ello que en la época de Alejandro o en la época de su padre Filipo, oradores como Demóstenes, el gran orador Demóstenes, lo acusaran de extranjeros, le dijeran a los reyes macedónicos, estos son unos bárbaros, porque el término bárbaro es un término que proviene de Grecia, que significa extranjero. Pero no, hoy sí ya estudios arqueológicos, estudios lingüísticos e históricos, obviamente, han demostrado que Macedonia sí es griega. Y cuando digo hoy estoy hablando del último siglo, pero antes había eso, imagínate. Al sur, el mar Egeo, perdón, al este, el mar Egeo, que es este de acá, al oeste, el mar Jónico, acá está el mar Jónico, acá está el mar Adriático, ya por acá está Italia, y al sur, el mar Mediterráneo, que tiene ese nombre porque está rodeado de tierra, Mediterráneo, en medio de tierra. Seguimos. A ver, Grecia, como podrás darte cuenta, no se encuentra dentro de las primeras civilizaciones de las cuales hemos estudiado, ¿no? Tú sabes que la relación agricultura-civilización es inherente, o sea, toda gran civilización que se ha desarrollado previamente ha tenido que desarrollar agricultura. Por lo tanto, las primeras grandes civilizaciones o las primeras civilizaciones son los primeros lugares o espacios geográficos donde se desarrolló agricultura. en primer lugar fue en esta región, ¿de acuerdo? La del fértil creciente. Aquí fue el primer lugar. Y este lugar va a tener a Mesopotamia y va a tener a Egipto. en ese luego, según investigaciones más recientes, el otro lugar fue los Andes. Viene la costa peruana, ¿no? Con Caray. Luego viene China. Bueno, este es la India. Luego viene China. Y luego Centroamérica. Más allá de quién primero, quién después, entre los otros, ¿no? Lo que interesa es que estas son las zonas donde aparece la agricultura de manera autónoma, de manera independiente y de ahí surgen civilizaciones como la civilización mesopotámica con sus distintas etapas, los sumerios, los acadios, etcétera, la egipcia, la China, la India, la andina y la centroamericana. ¿Está claro? Por lo tanto, Europa no presenta, y esto no es menospreciarlo, Europa no presenta a una antigua civilización. O sea, Europa no fue cuna, no fue cuna de una civilización antigua. No lo fue Europa. Y esto que tú ves aquí, esto es la península de los Balcanes. Esa es la península de los Balcanes. Y como te das cuenta, está sumamente cerca, sumamente cerca, esto de aquí, esto de aquí, la península y los Balcanes, ¿ya? Es esta. Es esta de acá. ¿Está claro? Entonces, está sumamente cerca a Mesopotamia, que tú lo ves aquí, y a Egipto, que tú lo ves aquí. Entonces, Grecia tiene una ubicación geográfica que lo conecta con las zonas donde se hallaron las primeras civilizaciones, siendo Grecia un lugar que no tuvo esa suerte. Ahora, ¿qué no tiene Grecia que si tenía Egipto y Mesopotamia? En primer lugar, Grecia no tiene pues un valle tan fuerte y tan grande. Lo que presenta Grecia son pequeños valles, pequeños valles con ríos también pequeños si los comparamos con Éufrates, Tigris, Nilo, Ganges, Indo, etcétera, y sus ríos no se fertilizan, como si hemos visto que lo hacen el Éufrates, Tigris y el Nilo. Entonces, los griegos geográficamente no tienen un valle grande, enormes valles, no lo poseen, no lo poseen, no poseen ríos grandes y no poseen ríos que se autopartilicen, por lo tanto, los valles griegos no son muy fértiles. Esto, esto es sumamente importante para que no se haya producido en esta zona los orígenes de la agricultura, sino que ellos, como diría Gordon Shire, un hombre que fue el que escribió la obra La Revolución Neolítica, ellos van a aprender acerca de la agricultura a través del contacto que van a tener con las grandes civilizaciones. Van a tener agricultura, sí, pero muy escasa en productos o en variedad. Cuando ya estamos hablando del desarrollo de las civilizaciones en esta zona, al no tener valles muy fértiles, lo que van a hacer los pobladores o las ciudades que se desarrollan en esa península es comercio. Vasijas, telas, tejidos, lo van a comenzar a intercambiar con los egipcios y con los mesopotámicos. No solamente ellos, la Casa Creta. Más al este, aquí, hay una isla que se llama Chipre. La isla de Chipre, su traducción significa cobre, ya te imaginarás la importancia de la isla, ¿no? Si quieres tener bronce, necesitas cobre. ¿Me entiendes? Entonces, Egipto y Mesopotamia realizaron intercambios comerciales con los griegos, los primeros griegos, las primeras civilizaciones griegas, realizaron intercambios comerciales. El trigo egipcio o el trigo mesopotámico era sumamente importante, ¿no? Y los griegos, los pre-griegos, los griegos antiguos, comenzaban a hacer ese intercambio con ellos. Al realizar intercambios culturales con Mesopotamia y Egipto, para ellos el este, el este, oriente, era donde se encontraban las primeras y grandes civilizaciones. ¿Cómo para qué? que para ti, para mí es, o sea, para nosotros los occidentales Europa, ¿no? Europa es, olvídate, ahí está, uh, es otra cosa, decimos, no, olvídate, es otra cosa, Europa, Alemania, es otra cosa, ¿no? Suiza, Suecia, Finlandia, hace un frío de porquería, pero es otra cosa, o sea, no vas a comparar, ¿no? La gente distinta. Bueno, aquí es algo parecido, pero los griegos, ellos admiraban a Oriente, ahí estaban las elecciones y ellos no hacían nada cuando ya los egipcios eran pirámides, y los griegos la tenían clarísima, clarísima la tenía. Y la forma como intercambiaban producto los griegos con los orientales, con los egipcios y mesopotámicos, era a través del mar, era a través del mar. Por lo tanto, el mar, el desarrollar una economía teniendo como base al mar, es de suma importancia para los griegos, es de suma importancia para los griegos y es de momentos muy primarios, ¿ya? En la economía griega. A la vez que desarrollan la agricultura los griegos, al ser conscientes por algunas noticias que tienen de que más al este la agricultura es mucho mejor, los productos son mucho mejores, al querer obtener esos productos, ellos se van basan no solo en el comercio terrestre que sería muy largo y muy costoso sino en el marítimo, entonces el mar juega un papel muy importante dentro de la economía griega inicial y después para toda su historia que vamos a estudiar hoy, que es la historia hasta el siglo IV. Bueno, Grecia en el intermedio por si acaso está dividido en dos clases, en dos clases, no como en el vacío que está en una casa, son dos. Entonces, los griegos tienen mucha importancia hacia el este, esto que estoy tomándome el tiempo de explicarte, quiero que lo entiendas, porque esto determina muchas cosas de Grecia, ¿ya? Un ejemplo, para los griegos, cuando Alejandro sale a conquistar, él conquista el este, cuando Alejandro quiere conquistar el mundo, para él el mundo que merece ser conquistado es el este, no solamente ello, en la Iliada, en la Iliada, cuando Ulises, perdón, en la Odisea, cuando Ulises va al otro mundo, buscando respuestas para poder salir de ese castigo que Poseidón le había impuesto, Ulises va al otro mundo y para los griegos, escucha bien, en la Iliada, establece esto, en la Odisea, dale con el diario, los griegos consideran que el otro mundo está hacia el occidente, o sea, ellos ven occidente, ya, al menos en la época de la Edad Oscura y de la Grecia Arcaica, ellos ven occidente como el lugar de la tierra de los muertos, o la ruta para llegar a la tierra de los muertos, occidente, mientras que para ellos oriente era el lugar donde estaban las primeras civilizaciones, la cultura, etcétera. Miren la importancia que los griegos les dan oriente, no solamente ello, el contacto comercial con oriente define también un intercambio cultural con oriente, muchas veces se hacen bromas de cómo los romanos copian a los griegos, ¿no? Ahí he visto en internet, al menos los que yo pertenezco, yo tengo algunas páginas, grupos, no sé cómo se llaman, o pertenezco a algunas páginas, grupos sobre cuestiones de historia, y ahí hay memes, pues, ¿no? Memes y muchos memes donde se ve, pues, a una persona que copia a otra o el clásico de Mr. Bean, ¿no? Este actor británico que todo lo hace con gestos y que está copiando y a Mr. Bean lo ponen como Roma y al que está siendo copiado lo ponen como Grecia. Pero hay otros que si son mucho más estudiosos ponen, pues, a tres personas, ¿no? Uno que copia al otro y el otro que está siendo copiado por un tercero. Y el tercero es Roma, el que está siendo copiado por Roma es Grecia y Grecia y Grecia le está copiando Egipto. Porque el intercambio comercial también se ve plasmado en un intercambio cultural. Mucha de la de la solatría de mucha de la solatría de los griegos la tenemos gracias a los egipcios, o sea, de ese culto a los animales. La presencia de 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 toros como el caso que vamos a ver entre un rato de Creta se lo debemos a los egipcios. Entonces hay cuando hay un intercambio comercial también se consolida un intercambio cultural. En la actualidad en los noventa comenzamos a tener un fuerte intercambio en los inicios de los noventa un fuerte intercambio comercial con Japón. Y no es raro que a partir de los noventa haya mayor presencia de la cultura japonesa popular en nuestra en nuestra sociedad porque siempre tomamos lo popular. ¿No? Tengamos mayor presencia de la cultura popular que en el caso de adolescentes se ve el graficado como el J-pop a finales del noventa los animes y las mambas a mediados del noventa que ya había animes ya había animes en Perú desde los setenta eso es cierto pero con mayor fuerza comienza en los noventa por intercambio comercial y lo mismo nos pasa con Corea cuando Perú comienza a hacer intercambios comerciales con Corea del Sur por eso que tenemos a los Kia como autos ¿no? Se comienza a consolidar más y es por eso que ahora tienes pues a los el K-pop y tenemos toda la cultura popular toda la cultura que los coreanos quieren vendernos lo tenemos aquí lo tenemos aquí porque yo veo muchos jóvenes y adultos vistiéndose como el estilo K-pop pero no los veo usando kimonos u otra ropa tradicional japonesa o la ropa tradicional que como se llame de Corea que no lo sé y prefiero no cometer un error entonces ahí te das cuenta en una práctica reciente comercio una constante que viene desde la antigüedad el comercio no solamente se establece en productos sino que también genera intercambio cultural hoy día vamos a ver solo hasta la época arcaica vamos a ver la civilización egea y la civilización helénica pero solo hasta la época arcaica antes de hacer esto voy a ver si tienen alguna duda ¿saben? 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 si ángel ángel significa mensajero si él es mensajero si ustedes se dan cuenta todo lo en la biblia por lo general los ángeles siempre traen mensajes por eso hay muchas cosas más Manuela no hay problema Juan ahí está eso depende Diana depende qué texto estás leyendo y a qué griego a qué historiador sobre Grecia estás leyendo ¿ya? algunos le ponen egea otros le ponen prelénica algunos ni siquiera le ponen egea ni prelénica solamente ponen cultura cretense ¿no? eso depende eso depende del historiador la división que le hace ¿no? pero sí es que es lo mismo como diría Juan Período cretominóico periodo cretominóico lleva el nombre de cretominóico primero porque se desarrolla en Creta la isla y minóico porque de todos los reyes que conocemos solo conocemos el nombre de uno que es Minos y esto se debe a que la escritura lineal A la tienes ahí y que le he puesto adrede entre signos de interrogación aún no ha sido descifrada para muchos autores dicha escritura ni siquiera llega a ser escritura algunos sospechan que es un tipo de numeración como nadie hasta hoy la ha descifrado entonces no tenemos la lista de los reyes solo conocemos a uno que trascendió debido a la mitología que es el rey Minos un hombre que curiosamente se le conoce mucho por la leyenda del Minotauro pero que más allá de ello Minos es considerado un hombre que da la primera ley escrita para las primeras leyes escritas para Grecia no es el hombre que da las leyes según la la mitología la historia Minos establece la primera ley y según la tradición la primera ley se le entrega a su padre Zeus y Minos es considerado un hombre justo tanto es así que en la religión griega en la religión helénica Minos es el juez del tártano no es el juez del inframundo es el juez el hombre que se encarga de juzgar a los muertos ¿está claro? él es el que se encarga de los muertos entonces él está representando un papel en la otra vida que realizó en la vida en la vida en la vida terrenal ¿está claro? pues Minos más allá de la leyenda del Minotauro dentro de la de la mitología dentro de las costumbres griegas de la época era considerado un reino muy justo en esta época que todavía estamos en la edad de bronce todavía estamos en la edad de bronce la economía era una talasocasia como ya lo expliqué largamente los griegos desarrollan una economía teniendo sustento en el mar por eso es que se le llama cultura egea por el mar egeo ¿no? teniendo sustento en el mar para hacer intercambio con los asiáticos u orientales entonces gran parte de su economía se sostenía en el comercio marítimo tanto es así que los cretenses han llegado a ser considerados los primeros navegantes o los primeros comerciantes marítimos de las civilizaciones antiguas así se les considera a los cretenses los primeros comerciantes marítimos de las civilizaciones antiguas los fenicios que se encuentran en Asia específicamente en el país actual de Líbano los fenicios serán considerados los mejores pero no los primeros los mejores los cretenses son considerados los mejores los primeros los primeros fenicios mejores cretenses primeros el descubridor de 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 esta civilización cretense es este hombre Sir Arthur Evans todos conocían decreta a través de las leyendas griegas a través de la Eliada la Odisea y los posteriores textos y muchos pensaban que eran mitos que eran leyendas que nunca existieron pero tipos como Sir Arthur Evans y más adelante este Henry Fogesleyman consideraron de que las leyendas tienen una base real y es cierto toda leyenda todo mito tiene un sustento real que se va interpretando de manera distinta y que se va creando es otra cosa ¿no? se le van agregando cosas meas fantásticas debido a la incapacidad que tiene el ser humano producto de su conocimiento de la época de poderse explicar algunas cosas eso es cierto pero pero de que gran parte de los mitos de las leyendas tienen una base real es innegable es innegable entonces Arthur Evans creía que la historia del minotauro creía que la historia del laberinto creía que la historia de Minos debía tener una base real y por ende el laberinto por ende el minotauro y Minos debieron haber existido debieron existir de manera distinta que luego la tradición popular los convirtió en pero debieron existir entonces ¿dónde está? porque muchos dijeron pierdes tu tiempo pierdes tu plata es mito eso nunca existió él decía no el ser humano no inventa algo por inventar debe basarse en algo ¿no? y es ahí donde se pone a descubrir y él descubre pues las ruinas de la capital de Creta que es Nosos que la ves ahí en la parte superior obviamente una representación con el tiempo Creta entra en crisis todo lo que lo que sube baja los cretenses comienzan a verse perjudicados por una competencia en la península producto de una llegada de pueblos del norte que son los saqueos luego los saqueos comienzan a invadir la isla de Creta luego de perjudicarlos económicamente luego los invaden militarmente luego ellos sufren una erupción volcánica que les genera muchos perjuicios materiales y encima le viene un maremoto o sea la cosa es una desgracia para pobre Creta y Creta pierde su presencia pierde su dominio y el que toma el control son los miséricos los saqueos perdón los saqueos en la ciudad de Misenas en la época griega en la época perdón cretense el culto a Zeus aún no existía eso hay que tener claro como les comentaba a ustedes cuando hicimos la clase de Egipto y luego la de Mesopotamia hay que tener hay que ser conscientes de que cuando uno estudia Egipto estudia Mesopotamia o estudia Grecia estamos resumiendo tres mil años mínimo de civilización y en tres mil años de civilización hay cambios hay cambios el problema es cuando uno ve Grecia cuando uno ve Egipto uno ve Mesopotamia o cualquier civilización de la antigüedad uno lo estudia y lo estudia en un libro pues que te dan tres o cuatro páginas si es que es un texto enciclopédico tres o cuatro páginas sobre una cultura y te ahí es peor si es un libro pre te lo tratan de meter ahí todo en tres o cuatro páginas tres mil años de historia ¿no? te ponen evolución histórica y te ponen un apartado política un apartado cultura y todo ahí bien compacto pero hay que entender que en tres mil años ha habido cambios ha habido cambios ¿ya? y que no siempre se pensó lo mismo acerca de algunos puntos un ejemplo en la parte escatológica cuidado cuidado escatología traducido al castellano tiene dos dos significados muy distintos en el castellano escatología algo escatológico puede tener referencia al estudio de las heces del excremento y algo escatológico también tiene referencia al estudio del más allá o sea cuando yo me intereso por una religión X y de todos los aspectos de esa religión voy a estudiar su idea del más allá o sea voy a estudiar la religión de los bárbaros Odín Torloqui pero quiere estudiar y quiere entender qué era para ellos el Valhalla ah estoy teniendo un estudio escatológico de la religión bárbara germánica ¿entiendes? que cuando uno habla de escatología en relación a las religiones está hablando de la visión del más allá que te define dicha religión pero bueno a lo que voy en la historia griega en el aspecto escatológico hay muchas variaciones en la época en la iglesia de la odisea se habla de que el mundo de los muertos está en occidente y que las almas ¿no? que los muertos vagan en una zona en un llano monócromo nada más nada más aquí les decía pues que él prefería ser sirviente de un rey antes que ser rey de los muertos porque en la época en la cual se narró la iglesia de la odisea la visión de un tártaro de un campos elíseos todavía no existía o sea de un lugar de castigo y de un lugar de premio no existía esa idea en los griegos de la época cretense o de la época misénica no existía esa idea los muertos eran como especie de vapores de almas ¿no? de espíritus que se desvanecían y que se iban al otro mundo a seguir haciendo lo que hacían acá cazar guerrear ¿no? ya en la Grecia clásica estoy hablando con un básico así que perdón un intermedio así que los intermedios se acuerdan del básico ya en la Grecia clásica la visión escatológica que tienen los griegos sobre ellos mismos cambia cambia y ya en la Grecia clásica del siglo VI siglo V antes de Cristo ya se habla de un Hermes el dios mensajero que lleva las almas al otro mundo pero recibe el siglo VI ya se habla de una entrada de puertas al otro mundo donde hay un perro gigante que es el Cerbero y donde se habla de un lado de la Estigia ¿no? que al otro lado está Caronte que Caronte te lleva hacia el otro lado y que ahí te juzga Minos y que Minos decide si vas al Cártaro a sufrir castigos ¿no? o vas a los Elisios hay otra versión que dice que los Elisios realmente es el lugar donde van los muertos sino los inmortales que te convierten en inmortal lo que le pasa a Menelao por ser el yerno de Zeus lo convierten en inmortal le dicen tú nunca vas a morir en versiones más modernas de la Eleada o lo que le pasa a Quiles que muertos lo vuelven a revivir pero solo para que se queden los campos Elisios entonces cuando uno estudia las religiones griegas egipcias romanas uno tiene que entender en qué periodo será y comprender que no todo ha sido inmutable que no todo ha sido estático en el caso de los cretenses ellos adoraban al dios toro el toro era el macho es muy probable que la adoración al toro sea una influencia de los egipcios ¿no? pero con el tiempo cuando se hallan los restos de esta ciudad y los helénicos o griegos clásicos ya no adoren al toro ya sino que adoren a Zeus a Poseidón a Hades o Plutón que por si acaso Plutón es una palabra griega los romanos toman a Plutón tal cual y lo llevan a su religión ¿no? es ahí donde crean la idea del Minotauro ¿me entiendes? es ahí donde ellos generan esta idea del Minotauro que ante la incapacidad de poder entender qué hace ese culto al toro porque hay seres humanos con cabeza en toro que como te explicaba en el chico eran otra cosa que dibujos de hombres que se ponían máscaras para poder entrenar a jóvenes en ciertas en ciertas en ciertos ritos ponen eso es uno chico hoy día la gente no entiende por qué un niño en una cama aparece en un mueble y en lugar de comenzar a repensar oye tal vez yo lo dejé no es más fácil decir que contente hacemos hacemos las cosas mal y lo hacemos mal y repetidamente pero como no tenemos capacidad autocrítica y autoanálisis es más fácil decir tengo mala suerte seguimos creando explicaciones fantasías no científicas no demostrativas sino metafísicas para explicar algo y si hoy lo hacemos con todo el internet y todo el pseudo conocimiento que tenemos imagínate hace tres mil años el periodo micénico con la edad de bronce seguimos en la edad de bronce son aquellos saqueos que terminan pues poniendo fin a la cultura cretense y que ahora van a tomar ellos dominio económico y político estos saqueos van a contar una serie de ciudades siendo la más importante la de Micenas la de Micenas el rey micénico más importante fue el rey Agamenón ahí está la portada de los leones acá sí tenemos mayor conocimiento de ellos porque acá sí hemos sí se ha podido descifrar la escritura lineal B la escritura lineal B la va a descifrar Arthur Evans el mismo que descifra la escritura hierática en Egipto porque recordarás que la escritura egipcia la que descifra Champollion él descifra dos de tres la tercera la descifra Michael Ventris que es el mismo que descifra como insisto la escritura lineal B esta sí está demostrado que es escritura acá sí se puede leer bueno lo que saben y acá tenemos mayor conocimiento de los reyes de la cultura misénica o del periodo misénico ¿no? sabemos que en términos generales a los reyes de Misenas le decían Wanax por lo tanto sabemos pues que Agamenón el protagonista de la Iliada él era Wanax así se llamaban los reyes de Misenas Wanax muchos descubrimientos que tenemos en el caso de Misenas vemos este hombre ¿no? a Henry von Schlein un millonario que le gusta mucho la historia y que utiliza su dinero para aprender y para descubrir el mismo criterio el mismo pensamiento que tuvo Evans ¿no? de que lo que escuchaba lo que leyó en la Iliada y la Odisea que lo fascinó debía ser cierto debía tener algo de verdad y él termina pues este descubriendo los restos de lo que se cree que es Troya ¿no? ahí está estos son las distintas Troyas que se han ido desarrollando en el tiempo ¿está bien? se van reconstruyendo una sobre otra y esta debe ser la la Troya 6 debe ser la Troya donde se desarrolló el conflicto que luego se vuelve pues inmortal gracias a la obra de Homero ¿no? la Iliada donde nos hablan de la lucha entre aqueos y troyanos y de los reyes aqueos liderados por Acamenón hermano de Menelao contra los troyanos y la victoria que ellos van a tener luego aquí tienes una una un cuadro comparativo para que lo revises en su momento y vamos con la Edad Oscura la Edad Oscura tiene que ver con esto perdón tiene que ver con esto con la invasión de los Dorios ¿ya? los Dorios invaden la península de los Balcanes buscando tierra fértil los Dorios que es un grupo de que pertenece al grupo de los indoeuropeos así como los hititas invaden el valle de Mesopotamia los Dorios invaden la península de los Balcanes y así como los hititas que pusieron fin al periodo babilónico invaden el valle de Mesopotamia buscando tierra fértil de donde vivir los Dorios invaden la península de los Balcanes buscando tierra fértil de donde vivir entonces los Dorios ponen fin al periodo misénico y si el periodo misénico y cretense lo metes en algo llamado cultura egea los Dorios ponen fin a la cultura egea como los Dorios son indoeuropeos y ellos logran tomar la península gracias a sus armas de hierro los Dorios ponen fin a la edad de bronce en esta región e inician la edad de hierro como los Dorios están buscando tierras de las cuales vivir los Dorios no invaden misenas por su cultura por su religión por su escritura no lo hacen por ello los Dorios buscan algo práctico tierras donde vivir de donde alimentarse muchos de los aportes culturales cretenses misénicos se pierde como la escritura los Dorios dejan de utilizar la escritura lineal B dejan de utilizar la escritura lineal A los Dorios también dejan de lado la religión cretense y la religión misénica toman algunos elementos que les parece curiosos esas religiones pero los Dorios traen su propia religión aquí es donde aparece Zeus aquí es donde aparece Poseidón donde aparece Hades y hacen una mezcla por eso que luego el famoso rey Minos que vivió dos mil años antes de la invasión de los Dorios los Dorios que traen su dios Zeus hacen que Minos que es tan famoso en la región dice este tipo es tan famoso y tan justo debió ser hijo de Zeus debió ser hijo de Zeus y crean toda la historia del Minotauro como Crete es una isla tiene algo que ver con Poseidón Poseidón lo castiga y se va formando con el tiempo el mito del Minotauro pero quien lo forma son los Dorios y como los Dorios no tienen culto al toro cuando ven a los toros ahí dibujados pintados en las paredes de los restos de la ciudad de Noxos capital de Creta los Dorios que hacen comienzan a inventar ah seguro que había un monstruo llamado Minotauro y comienzan a crear todo su mito eso es lo que hacen los Dorios los Dorios como ves tú ahí también por eso que también perdón por eso por eso se llama la oscura porque como los Dorios dejan de lado mucho la cultura cretense y misénica y mucho de esto se pierde los historiadores europeos del siglo XIX decían uy por culpa de los Dorios no sabemos nada porque no hay escritura es una edad oscura así la llaman pero bueno sigamos se forman las ciudades de ese estado ¿no? Atenas Esparta se forman en este periodo porque son ciudades dorias o de origen Dorio y que los Dorios cuando invaden la península no es un pueblo sólido no es un pueblo único son varios pueblos que todos se hacen llamar Dorios entiéndeme cuando tú estabas en el colegio ¿no? y no había la pandemia muchos estando en el colegio han tenido algunos juegos olímpicos que le llaman en los colegios juegos de aniversario lo que sea y muchas veces si el colegio no era lo suficientemente grande te ibas a un parque zonal a desarrollar esos juegos entonces si tu colegio geográficamente estaba ubicado cerca del parque zonal te hacían ir caminando ¿no? y tú pasabas caminando cuadras de cuadras por tu distrito y siempre con tu uniforme y los profesores ahí cuidándolos hasta llegar al parque zonal donde se realizaban los juegos ¿no? ustedes habrán habrán tenido eso en su colegio si no lo has tenido qué triste tu vida colegial entonces cuando todos salen en masa con su uniforme ¿no? lo que hacen los directores para evitar que haya problemas es decir profesor usted se encarga de quinto A profesor ¿qué salón le toca ahorita? me toca cuarto C usted se encarga de cuarto C por favor que no se me no se me pierdan usted se encarga de ellos ya entonces tienes un profesor que se encarga de cuarto C otro y quinto A etc todos salen caminando ¿no? para los vecinos que ven pues ese mar humano de adolescentes y niños vistiendo su uniforme porque por lo general te piden que uses el buzo del colegio ellos dicen mira ahí están los alumnos del colegio un ejemplo el colegio San Juan ahí están los alumnos del colegio San Juan los alumnos del colegio San Juan sí, sí, sí todos los alumnos del colegio San Juan entonces para la gente de afuera lo que ve es el colegio San Juan los alumnos del colegio San Juan moviéndose eso es lo que ve la gente de afuera los vecinos los peatones pero para ustedes están en el colegio San Juan en este ejemplo hay divisiones están los de quinto A quinto B quinto C es más estás en broma porque nunca falta alguien de quinto A que se va a quinto B o a quinto C porque su amigo está en quinto B o la chica que le gusta está en quinto B y se hace el tonto se atrasa para quedarse con el quinto B nunca falta profe este no es de aquí bótelo profe que tiene que este ejemplo con los dorios que los de afuera a ese grupo humano lo ven como dorios llegaron los dorios pero dentro de los propios dorios tienen sus divisiones están los dorios los saqueos los jonios los eolios entre ellos mismos tenían divisiones y entre ellos mismos se peleaban así como todos ven mira ahí va el colegio San Juan pero cuando llegas al parque los de primero B agarran el mejor lugar para estarse sentados bajo la sombra y ya tomaron y le importa un pepino si primero es esta que se sancocha primero B ya agarró igualito pasa aquí los dorios llegaron y ellos llegaron y dijeron pues no acá los primeros agarramos un buen lugar se sentaron ahí en el valle y entre ellos comenzaron a pelear primero peleaban contra los pobladores autóctos de la zona para quitarle sus valles y una vez que tenían sus valles se pelean entre ellos para no perderlos esto hace que se cierren y formen ciudades en ese periodo los dorios tenían monarquías o sea sus reyes guerreros y reyes guerreros y acá aparecen pues los poemas homéricos que tienes en el centro homero la ileada que tienes una imagen en tu mano izquierda donde ves a Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor y la odisea que tienes a tu mano derecha donde ves un cuadro de Ulises engañando al al cíclope Polifemo hijo de de Poseidón colocando a sus amigos debajo de las ovejas para que pasaran y este no se los comiera y Ulises diciéndole yo soy nadie ¿cómo te llamas? después le reviente el único ojo y como estaba borracho cuando él salió a pedirle ayuda a sus hermanos los cíclopes y le dice ¿qué pasó? me han dejado ciego ¿quién? nadie ¿quién te dejó ciego? nadie para eso chupas entonces ya la gente no le hizo caso y él le pide a su padre Poseidón que lo castigue y es por eso que al final Ulises termina castigado demorando tantos años es en llegar a Itaca es arcaica que es lo que vamos a hacer hoy día voy a decir que hay alguna pregunta algún comentario alguna duda no 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 esto yo lo vi yo lo vi yo lo vi bueno el elemita es una es un grupo humano que vivió en la etapa conforma parte de la etapa de Mesopotamia que también vivió junto con los hebreos sería interesante no aún es Arthur Evans Jesús y el otro es Henry que es Lima y si no te vas a hacer igual que es amigo listo sigamos sigamos periodo arcaico la Grecia arcaica Grecia arcaica se le denomina a un periodo donde ya las ciudades se están desarrollando ya los dorios se han establecido ya no hay guerras entre dorios y aqueos que son los pueblos originales de la zona y que los dorios los invaden ya no hay guerra entre ellos y ya tampoco hay muchas guerras entre los propios dorios porque un dorio agarró un valle derrotó a los pueblos originales de ese valle toma ese valle y el otro dorio picón dice oye ese valle tuyo está más bonito mejor peleamos entre nosotros ya no hay eso ya hay un periodo ya más de paz en la Grecia arcaica ya los dorios están desarrollando escritura la escritura griega que conocemos tiene más una base fenicia entonces esta Grecia arcaica la vamos a estudiar ahí lo tienes entre los siglos 8 y los siglos 6 hablo con el intermedio mientras Grecia era arcaica recién Roma se estaba fundando para que te des una idea ¿no? en ese paralelo Rómulo fundaba Roma ya Grecia estaba en su etapa arcaica y en el mundo andino teníamos a Chavín para que te des una idea más o menos que estaba pasando aquí ya tenemos a las poléis desarrollándose el gobierno una aristocracia se ha pasado de una monarquía a una aristocracia en una monarquía el que gobierna es un rey y en la época oscura los reyes eran reyes guerreros eran necesarios porque los pueblos dorios invasores estaban en constante conflicto enfrentamiento con los pueblos originales de la zona que eran los saqueos y conflicto entre ellos por lo tanto tener un rey general era importante pero ya en la Grecia arcaica donde ya la cosa es mucho más pacífica tener un rey general como que no va un rey guerrero no va ¿me entiendes? no va la cosa por ahí entonces los que reemplazan a las monarquías van a ser las aristocracias la aristocracia es el gobierno y la nobleza aristos los mejores kratos poder el poder de los mejores y los mejores en esta época se les denominaba los nobles los nobles eran aquellas personas que habían invadido conquistado o fundado una ciudad entonces los primeros pobladores de una ciudad ya sea por invasión o conquista o ya sea por fundación a ellos su descendiente se les llamaba nobles ¿entiendes? nobles si tuviese una zona profe mi abuelo fundó Carabahillo estuvo entre los primeros pobladores de Carabahillo profesor mi bisabuelo estuvo entre los primeros fundadores de San Juan del Urigancho profe mi bisabuelo estuvo entre los primeros pobladores de Villamerea del Triunfo profe entonces yo sería noble si viviéramos en esa época así si viviéramos en esa época así hoy ya no pero si viviéramos en esa época así el hecho de que tu abuelo tu bisabuelo haya estado entre los primeros pobladores entre los primeros fundadores de uno de los distritos de Lima te convertiría si viviéramos en esa época en un noble tú serías un noble de San Juan un noble de Villamaría ¿no? un noble un noble de no sé pues de Zapayal no sé pero ya no entonces esos eran los nobles entonces en el periodo arcaico lo que vemos es que quedan muy pocas monarquías y los que dominan son los nobles es una aristocracia aquí se dan las primeras olimpiadas las olimpiadas son los juegos en honor a Zeus por lo tanto ya vemos que el culto al toro ¿no? ha desaparecido o se ha fusionado ha formado parte del culto a los dioses olímpicos en este caso a Zeus se da la colonización ¿por qué se da la colonización? ahí tienes ¿no? una explosión demográfica y forma de propiedad de la tierra lo que sucede es que los griegos tenían una forma de propiedad de la tierra que es muy parecida a la actual y que al igual que la actual genera problemas ¿cuál es? que la herencia de la tierra se divide en cuantos hijos tenga el dueño entonces si una persona tiene 10 hectáreas y tiene 2 hijos los hijos no reciben 10 hectáreas reciben 5 cada uno y si mi hijo tuvo 5 hijos mis nietos no van a tener las 10 hectáreas que tuvo el abuelo mis nietos van a tener 1 hectárea entonces eso lo que hace es que generación tras generación se vayan los grupos empobreciendo ¿por qué? porque cada vez reciben menos entonces vas a presentar en la época arcaica una masa campesina muy grande que tiene pocas tierras entonces esto genera un problema lo que ¿cómo lo solucionan? los nobles de la época incentivando a que la gente desocupada se vaya de la ciudad y que funde ciudades fuera con la promesa que al hacerlo se convertirían en nobles o sea tú eres campesino acá pero si te largas y fundas una ciudad te conviertes en nobles muchos tomaban la la oportunidad de irse y fundar una ciudad eso fue lo que hicieron ahí tienes las colonias y ahí tienes pues cómo se llama la ciudad de la cual nace una otra ciudad la ciudad madre se llama metrópoli la ciudad hija se llama colonia así es la cosa ahí tienes la ruta la ruta de colonización y ahora vamos con una ciudad famosa Esparta Esparta como la ves ahí está ubicada en la península de Peloponeso profe está no lo que pasa es que la península de los Balcanes es una mega península que tiene a su vez pequeñas penínsulas una de ellas se llama Peloponeso y dentro de la península de Peloponeso que es esta de aquí que es esta de aquí está el valle de la conia que es donde se ubican los espartanos uno de los valles más prósperos uno de los valles más fértiles de toda Grecia y eso generó de que sea uno de los valles más ambicionados uno de los valles más pretendidos por los dorios cuando los espartanos toman este valle ya primero hacen una alianza con otros pueblos dorios y forman la ciudad de Esparta y luego tienen que defender su valle a como de lugar esta posesión de un valle tan fértil y esta necesidad de defenderlo hizo que a través del tiempo los espartanos mantuvieran la presencia de un rey guerrero por eso que Esparta es una de las pocas ciudades que mantiene todavía un rey le van con el tiempo limitando poderes pero todavía mantienen a un rey en el caso del famoso Leónidas él era un rey pero un rey con funciones militares nada más era toda su función la función militar la famosa tendencia militarizada de los de los espartanos se debe a la necesidad de proteger su valle por eso que Esparta tiene todavía esa costumbre militarizada dentro de su sociedad y esta costumbre militarizada esta 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 presencia de un valle tan fértil tiene como consecuencia uno lo que ya dije la necesidad de una sociedad militarizada y dos ya y dos la endogamia que es el casarse entre ellos para evitar de que tengan algún momento un rey extranjero y que este rey extranjero pues comience a dar sus tierras a otros pueblos por eso que se casan entre ellos y esta endogamia con el tiempo tiene como consecuencia la presencia de niños con ciertos problemas físicos de ahí que esta costumbre que no es exclusiva de los espartanos sino que es exclusiva de toda sociedad endogámica que su endogamia es una consecuencia de su militarización ¿ya? y su endogamia y su militarización son una consecuencia de su conservar su valle o sea quiero mi valle conservado dos formas de conservarlo uno soy un ejército poderoso y dos no me caso con nadie más que no sea gente de mi ciudad entonces la militarización y la endogamia para ser más exactos son consecuencia de la conservación de un valle muy fértil para los espartanos y por lo tanto eso también trae otra idea que ellos tienen como desarrollo económico la agricultura y ganadería por su valle ¿no? entonces el tener una sociedad militarizada y endogámica trae otra consecuencia a su vez que la endogamia genera niños con problemas en un porcentaje mínimo pero los genera y niños con problemas en una sociedad militarizada no son aceptables porque todos los seres humanos todos los seres humanos tienen que ser perfectos si eres mujer para traer guerreros perfectos al mundo y mujeres perfectas para que sean madres de guerreros y si eres hombre para que seas un guerrero entonces un niño deforme no es aceptable no solo en Esparta sino en cualquier sociedad militarizada como el caso de los vikingos también ellos tampoco aceptaban a los niños deformes porque eran una sociedad militarizada ¿está bien? ahí lo tienes ahí está organización social tres grupos clarísimos los espartanos o espartiatas que eran los descendientes de los dorios invasores y por lo tanto era la nobleza se dedicaban ellos a dos cosas al entrenamiento militar y al gobierno nada más ese era todo su trabajo de ellos el entrenamiento militar y el gobierno los periecos u hombres libres algunos creen que ellos eran los expobladores del valle que fueron sometidos y dominados por los espartanos o dorios los periecos eran los trabajadores de tierras que tributaban a los espartanos o espartiatas y eran los artesanos que producían cosas también por los espartanos eran hombres libres pero sin derechos o sea ellos no tenían derecho a gobernar y los silotas o ilotas que como ves en la pirámide poblacional aquí son los de mayor número no se tiene claro bien quiénes eran algunas versiones dicen que eran esclavos ya de los periecos cuando los periecos dominaban el valle y que los espartanos dominan los periecos y se quedan con los silotas como esclavos y otros consideran que eran periecos que los espartanos al momento de llegar se opusieron mucho a los espartanos y en castigo los espartanos los vuelven esclavos yo creo que es una mezcla de los dos siguiendo a unos autores creo que es una mezcla de dos creo que cuando los dorios llegan el valle de la conia que estaba dominado por los ex por los antepasados de los periecos ya tenía a sus esclavos un número pequeño pero tenía entonces los espartanos los dominan toman esos pueblos tanto libres como esclavos y ellos se ponen en la cabeza de la pirámide y con el tiempo algunos periecos eran castigados convirtiéndose en ilotas creo que por ahí va la cosa ¿ya? la organización política la dominan los periecos perdón los espartanos la nobleza la dominan la nobleza si bien es cierto como te dije aún sigue habiendo un rey ese rey es militar nada más ¿por qué? porque los 28 28 espartanos ancianos formaban parte del poder legislativo Jerusia los 28 gerontes esta Jerusia se encargaba de dar leyes entonces eran 28 ancianos los que daban leyes ¿está claro? era la pela la asamblea popular en este caso todo espartano u o mi hoy nada más no a la pela no entraba ni perieco mucho menos y lotas los que se encargaban de aprobar o desaprobar las leyes que daba la Jerusia esa era la pelia y el esforado eran cinco espartanos u o mi hoy ¿ya? que gobernaban Esparta por un lapso de un año elegidos por la jerusia y la pela entonces la nobleza formaba parte del consejo de ancianos la nobleza formaba parte de la pela y la nobleza formaba parte del esforado conclusión la nobleza da leyes la nobleza la prueba la nobleza la ejecuta o sea ellos gobiernan los reyes uno era con una función religiosa y otra una función militar nada más ¿ya? y ahí tienes a Licurgo el hombre que está sentado ahí que supuestamente fue el que organizó todo esto ateras peninsulática con un valle mucho más pobre que el de Esparta si su valle era muy muy pobre y eso lleva a que los atenienses miren al mar Egeo con mayor ansiedad económica ellos miran al mar Egeo como una alternativa ante su carencia agropecuaria ellos forman parte del grupo de los dorios pero del grupo Jonio es como decir forma parte de la colección de San Juan pero es de cuarto año algo así ahí lo tenemos organización social en el caso de los de los atenienses los que fundaron eran la nobleza los eupatrias son los antiguos Jonios los de muy urgo eran el pueblo que acá puede dividirse entre pueblo campesino pueblo urbano el extranjero eran los metecos ¿por qué hay presencia de extranjeros en Atenas y no hay presencia extranjera en Esparta? porque como Atenas está ubicada de manera muy conveniente en el mar Egeo y tiene un puerto o va a tener un puerto Atenas es vista más con intenciones comerciales marítimas que Esparta entonces Atenas al no tener un valle tan próspero como el espartano el valle de la Conia los atenenses como te decía retoman la costumbre de comercio marítimo que se había dejado de lado con la invasión Doria y ellos comienzan a desarrollar este comercio a la par que es su agricultura y ganadería entonces tú tienes un grupo dominante en Atenas que son los eupátridas y este grupo dominante ateniense los eupátridas descendiente de los invasores este grupo dominante basa su poder económico en la posesión de tierras porque recuerda que los dorios inicialmente fueron buscando tierras este grupo dominante basa su poder económico y político en la posesión de tierras son grandes terratenientes pero al ser sus tierras no muy ricas la alternativa de comercio marítimo por su ubicación aparece y este comercio marítimo no lo desarrollan necesariamente la nobleza lo desarrollan los demiurgos y lo desarrollan extranjeros los metecos al ser Atenas por su ubicación un excelente puerto el comercio marítimo comienza a crecer y por lo tanto los grupos que practican este comercio comienzan a enriquecerse eso genera que tengamos a una nobleza con poder económico gracias a la tierra que poseen y poder político y al otro lado tengas a otro grupo de demiurgos y metecos con poder económico entonces aparece un nuevo grupo con poder económico y su poder económico lo está sustentando principalmente en el comercio marítimo esto va a generar choques porque va a haber un momento porque va a haber un momento en el cual el grupo de comerciantes marítimos que tiene mucho poder económico comienza basándose en su poder económico a reclamarle a exigirle a la nobleza que tiene el poder político y económico también ¿no? leyes normas medidas que beneficien el poder el comercio marítimo es un enredo pero es esto ¿no? la nobleza se basa en la tierra y esta tierra como son fundadores le da el gobierno los nobles gobiernan pero su economía se basa en la tierra y sus leyes que dan los nobles porque son los que gobiernan van hacia la tierra aparece un nuevo grupo los comerciantes que tienen mucho poder económico pero no tienen nada de poder político los comerciantes comienzan a exigirle a los nobles que como los nobles poseen el poder político den leyes en beneficio del comercio marítimo para que dicho comercio se desarrolle mucho más pero los nobles no quieren porque los nobles dicen yo para que quiero darte beneficio a tu comercio marítimo si uno yo no desarrollo ese sistema económico o sea yo no desarrollo esa actividad del comercio marítimo y dos ¿para qué te quiero dar más poder económico? ¿para qué te quiero dar más poder? ¿para que rivalices conmigo? no entonces hay un fuerte enfrentamiento enfrentamiento que se tiene que ver solucionado por la presencia de Dracón que Dracón apoya primero a la nobleza da leyes muy rígidas luego viene Solón en que Solón dice sí sabes que hay que darle poder a los grupos económicos entonces Solón hace la famosa timocracia la timocracia es el gobierno de la gente con poder económico entonces Solón le da poder a los comerciantes también Pisistrato que es un tirano es decir un golpista él le da mucho más poder a la gente a los comerciantes y luego viene Clístenes el padre de la democracia que consolida todo esto diciendo que cualquiera puede ingresar al poder pero sin cobro de sueldo entonces Clístenes el padre de la democracia lo que hace es entregarle el poder al pueblo sí pero al pueblo rico a los comerciantes en realidad la democracia ateniense es una democracia signada por los comerciantes que ellos ahora tienen acceso y control del poder político llevando a Grés Atenas específicamente a un comercio marítimo más desarrollado ahora tienes un cuadro ¿no? donde podrás tú este ver bien esto voy a darte las claves de tus preguntas ¿verdad chicos? y pasen ustedes a su a su a su práctica también bueno los que sostenían la economía en Manuel son los hilotas ¿qué pasa con las mujeres esteriles en Esparta? no buena pregunta no dicen que les sucedía deberían pues este colocarlas como como sacerdotizas o votarlas de la ciudad si es que demostraban que eran estériles ¿no? pero como no debíamos haber sido muchas debieron haberlas votado porque eso hacían con los hombres cobardes los votaban de la ciudad ¿ya? eso pasaba con los hombres cobardes un segundo vayan viendo por favor sus preguntas por favor Gracias. Gracias. La aristocracia se relaciona al comercio marítimo. Comercio marítimo. Los invasores indoeuropeos a la península de los Balcanes, los dorios. Los dorios. Llevaron el hierro a Grecia, los dorios. Ciudad-estado griega fundada por los Jonios, Atenas. Atenas. Los espartiatas se relacionan, este es más fácil, la Esparta. En base a los periodos históricos de la civilización griega, relaciones según correspondan. A ver, la civilización cretense se relaciona con el palacio de Nosos. Ahí lo tienes. La civilización misénica, misénica, se relaciona con la guerra de Troya. La Grecia arcaica, la Grecia arcaica, se relaciona con la formación de las polis. La Grecia clásica, bueno, eso lo veremos la próxima semana, se relaciona con las guerras médicas. Yo te repaso, ¿no? Que ustedes ya hemos visto ya en el básico. Y la época helenística, la de Alejandro Magno, ya este es fácil, ya es lo único que queda, ya. La época helenística se relaciona con la conquista de los persas. Bueno, chicos, ya ustedes ya sacan la clave. En la antigua civilización griega, las polis eran organizaciones autónomas conocidas como ciudades-estado, dentro de las cuales sobresalieron Esparta y Atenas. Mientras que Esparta sobresalía por ser un estado militarista, los Atenienses destacaron por ser una democracia. Pero recuerda que su democracia tiene que ver con el gobierno de los ricos, de los comerciantes, de Emo Pueblo. Ordenar cronológicamente los siguientes hechos. La construcción de nosos, los dolios invaden en Grecia, surgimiento de las ciudades, la división del Iqueno de Alejandro, los saqueos impusieron a los pueblos cretenses. Esparta y Atenas se disputan la hegemonía sobre Grecia. A ver, sería 1, 5, 2, 3, 6, 4. La clave, la clave, la A. No hay otra. Uy, ahí está el producto, tiene 8 nada más. Sí, tiene 8 nada más. Listo, chicos, vean sus prácticas, por favor. Vean su práctica. Gracias, José. Igualmente a ti. Feliz año, ¿no? 2021. Listo, Lucas. Ejea, Ángel, Ejea. ¿Qué cosa, Juan? ¿La práctica? La práctica se da cuando, faltando 10 minutos. Listo, Lucero, cuídate. Feliz año. Feliz año, André. Listo, Adriana. Feliz año. Listo, Alejandra. Feliz año. Por si acaso, la práctica se da, faltando 10 minutos para que gane la clase. No, Esparta y Atenas son metrópolis. En especial Atenas. Esparta no tiene muchas colonias. O sea, a ver. Karen. ¿Tú eres Karen? Bueno, señorita, si tu hermana tiene una hija, o tu hermano tiene un hijo o una hija, tú te vuelves en tía. Entonces, tú eres Esparta, una ciudad-estado, una polis. Pero si de ti nace una colonia, ahí te hablan, te llaman metrópoli. O sea, te dicen metrópoli. ¿Me entiendes? O sea, metrópoli es una definición que se le da a la ciudad que es madre de otra ciudad. Así es la cosa. Ese, Manuel. Milton Mercedes, feliz año. No se enreden con las, no se enreden ustedes con las divisiones. Es periodo cretense y periodo misénico. Algunos dicen que ese periodo se llama cultura egea. Y luego vienen la Edad Oscura, la Grecia Arcaica, la Grecia Clásica y la helenística. San Marcos lo ve así. San Marcos lo ve. Cretense, misénico, Edad Oscura, Grecia Arcaica, Grecia Clásica y helenística. Otros lo suman. Cretense y misénico, egeo. Otros lo llaman prelénico. Oscura, oscura, arcaica, clásica y helenística, helenístico. No se dan problemas, solamente son divisiones. ¿Ya? Listo, Juan. Feliz año. Listo, Nelsi. Feliz año. Ah, ya, Jesús. No, no, no se preocupen. Mi voz es así, así que no se preocupen. Ustedes me preguntan, yo no me molesto. No me molesto. Para nada. Así es mi voz. Mi hija también a veces se molesta conmigo y me dice, papá, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te pones así? Y tiene cuatro añitos, imagínese. ¿No? ¿Por qué andas molesto? Me dice. No, le digo así en mi cara, hija. Así soy feo. No te asustes. Listo, Diana. Gracias, Laisa. Qué bonita palabra. Gracias. Tú también. Y ustedes también. Ah, en serio. Me han enseñado bastante. Listo, milagros. El próximo año. Feliz año. Gracias, Juan. Gerecita. Listo. Feliz año. Gracias. Sí, sí, sí. Ahorita voy a salir a tomar algo con ella. Ya la escucho ya que está jugando. Listo, Sasca. No hay problema. Feliz año. Marjorie. Feliz año. Gracias. George. Listo. Feliz año. No, chicos. Los debo. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Y eso, Ángel. Hasta la próxima semana. Chau. Y feliz año, ¿verdad? Sí, bye. 2020.